Países latinos y España apoyan a México por ataques de Trump. España. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, llamó a su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, para expresar la solidaridad de España con México, frente a la nueva posición adoptada por el gobierno de Estados Unidos. Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro dijo. ¡Qué indignación! ¿Quién se mete con México? Se mete con Venezuela. Añadió. Colombia y Perú. Los gobiernos de Colombia y Perú, presididos por Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente, resaltaron la necesidad de apoyar a México cuando atraviesa una disputa con el nuevo mandatario de Estados Unidos. Argentina. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó hoy a su par mexicano Enrique Peña Nieto para expresar a México su apoyo solidario ante una serie de ataques de Donald Trump y ambos acordaron profundizar el comercio bilateral. Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, le pidió a México mirar al sur. Brasil. El gobierno brasileño dijo este jueves que estaba preocupado por la intención del presidente de Estados Unidos Donald Trump de construir un muro en la frontera con México. Chile. Todos con México en estos tiempos difíciles. Ante el proteccionismo. Más integración, ante los muros y puentes. Señaló el canciller. Gracias por vernos. Hasta pronto. Gracias por vernos.